Ya nos están pidiendo por aquí este son famoso en todo el mundo que se llama El Kerreque. El Kerreque en la Huasteca se casó por vez primera, se casó por vez primera El Kerreque en la Huasteca porque le sale una oferta que yo también la quisiera, se enamoró una maestra para que lo mantuviera. Kerreque, 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 Kerreque. Yo me voy de esta vida, que me velen en el rancho, que me velen en el rancho. Si yo me voy de esta vida, que haya bastante bebida y que sea con safarancho, griten que morir decida, pa' que no se arrime el Sancho. Kerreque, 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 Kerreque. ¡Ahora! ¡Ja, ja! Un hotel muy conocido, una mujer me invitó, una mujer me invitó a un hotel muy conocido. Yo me quedé sorprendido, yo me quedé sorprendido, por un beso que me dio, cuando se quitó el vestido, era más hombre que yo. Kerreque, 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 Kerreque. Y eso le pasó a mi compadre. ¡Aguas, agua! Mi gallo ya no camina, mejor lo jubilaré, mejor lo jubilaré. Mi gallo ya no camina, ya se le volvió rutina, señor el tío Ticaren, se le subió la gallina, nomás pa' que lo pasien. Kerreque, 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 Kerreque. Kerreque, 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 Kerreque. Kerreque, 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 Kerreque. ¡Ahora! 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 Kerreque, 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 Kerreque. ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Casi, casi ya nos vamos! ¡Gracias! Les dicen los leones Por sus finas atenciones Una y mil gracias Les damos De flores Haciendo ramos Y el tiempo nos encamina Su presencia Me ilumina Abrazos van con fervor A Edith Jims of Ecuador Y también Para Karina ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Falto y a todos los felicito y saludar me permito. En la mañanita clara saludo a Kenneth, a Kiara, Mía, Fernanda y Victorito. Gracias por ver el video. Desde aquí de donde estoy les damos las despedidas. Dos grandes hombres, dos vidas, son Don Edgardo y Don Moy. Por lo pronto ya me voy. Gracias la gente reunida, el horizonte con vida. Ir a otra constelación, con lo alegre de este son les damos la despedida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como gracia recibida, como gracia recibida que es preciso aquilatar, la vida, la hermosa vida, hoy nos reunió a festejar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.